Césped Par, cancha sintética hacia el cronómetro del partido 30, 30 minutos de esta primera etapa. ¡Ya va Santa Fe, gol de Colón! Gol de Colón de Santa Fe. Muy mal quedó parada la defensa de Cerro. Muy, pero muy mal. Por eso les decía, un hueco gigante entre los centrales. Aparece Mesa. Primero el remate de Beltrán. Saca Jan. No reacciona en la defensa de Cerro. Y aparece Mesa, creo. Sí, el 21 Mesa. Y el primero del partido, Carlos Aníbal Gómez. Es un error colectivo de Cerro. Un error colectivo. Hay que ver qué pasa con el asistente, ¿no? Pero es un error colectivo. Cerro sale mal. No solamente el fondo. Cerro sale mal primero. Romero arriba. Sale mal Díaz. Eso genera que todo el equipo salga mal. Salió individualmente. Cerro salió mal. Dio un espacio arriba. En el medio la defensa abierta. Aparece la jugada gran tapada de Jan. Y el gol de Mesa para Colón. No lo merece. Pero esto de Copa, gol de Colón, lo hizo Mesa. El gol de Colón se produjo. 30, primera etapa. Arroba Dani Macica. Yo no sé qué pasó con el asistente número uno. Pero Claudio Aquino primero. Y Chiqui Arce después. Saliendo del área técnica, protestando. Se suma al cuarto árbitro. Le da una explicación a Chiqui. Chiqui se ríe. Vamos a ver qué pasó. Viene Díaz. Robo Díaz. Díaz. El disparo. ¡Rebote! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡De cerro! ¡Fernando Romero! ¡Romerito, Romerito! ¡La salvación, Romero! ¡Por favor, viste a ser Romero! Le estaba diciendo que no le gusta jugar mucho dentro del área, más por fuera Pero en esta, toda su jerarquía de nueve Toda esa clase que sabe estar ahí, esperando un rebote Porque robó Díaz, le pegó Iburian con el rebote y apareció Romerito No está Moreno, no está Pantera, no está Alfio, no está Toño Galeano Y un chico que llegó con mucha ilusión Y ahora le da la ilusión a todo un pueblo El pueblo se rica, que aplaude y lo festeja contigo, Fernando Cerro Porteño le empata en esta noche de Copa Libertadores de América Sobre 42 de este primer tiempo Cerro Porteño 1, Colón de Santa Fe 1 Carlos Aníbal Gómez Era un momento complicado para Cerro Pedíamos que termine el primer tiempo para que Chiqui corrija Algunas cosas en el descanso De la manera menos pensada Cerro roba una pelota en la salida Del cuadro de Colón Pensiona al jugador de Cerro Roba, patea al arco Acompaña la jugada Romero La rebote, error técnico del arquero Tira al medio Que me importa Dice Romero Empuja la pelota Reviente a la nueva olla Cerro, en un momento complicado lo empata Lo hizo Romero 1 a 1 el partido El gol de Romero El gol de Cerro Porteño Se produjo A los 42 minutos del primer tiempo Rivas Bien, perfecto Gracias Dani Avance Cerro por la punta derecha Avance a Alan Benítez Se mete Alan Y va Alan Se tira al piso delgado Continúa Alan Bien Alan Guapo Alan Descarga por ahora para Pica Lucina Se muestra Pica Viene Claudia Gino Está pasando Coyote Está pasando Coyote La paleta que va para Coyote Se frena Pero hay peligro Pasito de Coyote Está a cabezazo Golazo 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 ¡Te cerró! ¡Romero, Romerito, Romero! ¡Por Dios, esta es tu noche, Romero! ¡Tanto esperaste esto! ¡Que todo un pueblo te idolatre! ¡Que un pueblo se levante y grite contigo! ¡Un chico que vino de Guaireña con mucha ilusión! ¡Y mira qué noche! ¡Mira esta noche de Copa Libertadores! ¡Te está destapando, Romero! ¡Viniste para ser ídolo! ¡Sos un goleador! ¡Por abajo, por arriba! ¡Después de esta noche vas a cenar todas las noches! ¡Porque sos una bestia, Romero! ¡De cabeza, Cerro Porteño! ¡Atención al nuevo marcador ahora! ¡En la noche de Copa Libertadores! ¡Estalla la nueva olla! ¡Estalla el mundo con el ciclón de Barrio Obrero! ¡Cerro lo da vuelta! ¡A los ciclón, a los ciclón! ¡Cerro Porteño 2, Colón 1! ¡Cerro, ciclón, pasión! ¡Papá! ¡Cerro Sanibal Gómez! ¡La importancia de los laterales en Cerro Porteño! ¡Rivas! ¡No había pasado en el primer tiempo de una vez al ataque! ¡Aparece! ¡Rodríguez! ¡Toma otra chance en Cerro! ¡Otra vez tiene la chance! ¡Toma! ¡Anda! ¡Proyectate! ¡Le dijo Chiqui! ¡Recibe a Aquino! ¡Pasa por afuera Rodríguez! Un centro perfecto para que anticipe de cabeza y levemente desvía la pelota Romero A guardar en el arranque del segundo tiempo, explota la olla, segundo de cerro, lo hizo Romero Cerro 2, Colomuno El segundo de cerro, el segundo de Romero se produjo Al minuto del segundo tiempo Mi querido Dani apareció nuevamente, Romerito Dani Totalmente, pero destacar el centrazo de Alan Rodríguez Lo explicó muy bien Carlos, él pidió la pelota, él se proyectó, él miró, hizo la pausa Lo calculó todo muy bien, la definición perfecta Ojalá realmente, así como lo dije en el primer tiempo, podamos mantener esto, convertir un gol más Y que Cerro se quede con la victoria Él es de tres cuartos para adelante, lo van a tirar de esa zona, le van a tirar pulga para que organice Y arriba un poquito más porque pone un jugador más ofensivo Hay tiro libre para Cerro Porteño, peligroso, vamos que llegue por arriba Él ya convirtió por arriba a Romero, otro balón que va al área Cabizazo, golazo El gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cerro! ¡Gol! ¡Beto Espínola por arriba de cabeza! ¡Les dije un segundo antes! ¡Por arriba está dañando Cerro! ¡En el primer tiempo Gol sacó todo! ¡Pero en el segundo hay terror en el aire! ¡Porque primero Romero! ¡Y ahora solita atropellando aparece el espartano Beto Espínola! ¡Sí! ¡El espartano Espínola! ¡Espínola Beto carajo! ¡Bien Beto por arriba! Cerro Porteño 3 ¡Atención al nuevo marcador ahora! ¡Perdíamos 1-0! ¡Lo dimos vuelta a los Ciclón! ¡Claro que a los Ciclón! Cerro Porteño 3 colon 1 ¡Cerro y Ciclón pasión! ¡Carlos Aníbal Gómez! ¡No sé quién metió el centro! ¡Si fue Coyote! ¡Si fue Aquino que me importa! ¡Un centro como con la mano! ¡Ahí! ¡Para que alguien desvíe! ¡Que ponga el pelito! ¡Que ponga la frente! ¡Apareció Beto! ¡Les diga la trayectoria de la pelota! ¡Centro perfecto! ¡Cerro! ¡Sí! ¡Cerro lo da vuelta! ¡Empieza a liquidarlo! ¡Lo hizo Beto! ¡Cerro 3 colon 1! ¡Cerro Porteño con este resultado por ahora! ¡Es el puntero del grupo! ¡Cerro 3 colon 1 gol se produjo! ¡A los 24 minutos del segundo tiempo! ¡Arroba Dani Masica! ¡Que linda fiesta! ¡Finalmente aquí la nueva olla Dani! ¡Y llevó nomás el tercer gol de Cerro Porteño! ¡Y se merecía Cerro por cómo está trabajando en la cancha! ¡Por ahí vemos errores individuales! ¡Pero la actitud! ¡El juego! ¡Como los muchachos están comprometidos! ¡Y como arriesgan! ¡Realmente merecido triunfo de Cerro! ¡El tercero de Cerro Porteño! ¡El espartano Beto Espinola mi querido José Rojas! ¡Si señor Alberto! ¡Alberto Espinola marca su primer gol en Copa Libertadores en esta temporada! ¡Jorge! ¡Aquí lucharemos nosotros! ¡Aquí morirán ellos! ¡Frase del espartano Beto Espinola! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Gracias mi querido José Javier Rejavi! ¡El tercero de Cerro Porteño Javier Ruñez! ¡Con la esencia del ciclón! ¡Con toda su hinchada la mejor del país! ¡Apoyando Cerro Porteño lo da vuelta a los ciclón! ¡Y ahora fútbol control! ¡Esto es Copa! ¡Ah! ¡Aquí viene Patiño Dios mío! ¡Qué linda fiesta! ¡¡Carajos! ¿Qué quieren que les diga?! Cerro Porteño volvió a hacer este Cerro ¡Que nos enamoró en su momento Carlos Aníbal Gómez! ¡La verdad impecable lo de Cerro! ¡Ese centro fue perfecto! ¡Viene Beto! ¡Arriba! ¡Aguéntame Mati! ¡Está el Chico Díaz! ¡Le va a pegar Pica! ¡Le va a pegar Pica! ¡Le paga Pica! ¡¡Aaaah! ¡Con el pan a Cerro que dice Tobar ¡No! ¡Ahí saque de portería Dani! ¡Tobar no va a cobrar! un carajo, déjate tranquilo ciego de mierda sí, tranquilo está ganando cerro 3 a 1, Mati Cuevas sí señor, Beto Selección papá, que bien ganó por arriba, el centro espectacular, el centro también comparto con Carlos no sé bien quién tiró, si fue Alan El Coyote, si fue Claudio Aquino pero un centro como con la mano, la defensa de Colón dormida y Beto Selección Beto Pasión, gana por arriba, Cerro Porteño 3 Colón 1